Música The Grand Lounge Elite acaba de lanzar un servicio que pretende consentir a los viajeros donde sus clientes no tendrán más que dejarse llevar, literalmente, desde la puerta de su casa a la del avión El concepto se llama Air Concierge, en donde nosotros recogemos al viajero, a nuestros huéspedes, viajero o viajeros en la puerta de su casa o en la puerta de su oficina, los trasladamos al helipuerto más cercano Al día de hoy tenemos cuatro, tenemos en Interlomas, en Santa Fe, en Montes Urales, Lomas de Chapultepec y en Atizapán Estamos buscando ubicaciones en el sur de la Ciudad de México también y a partir de ahí inicia el vuelo en helicóptero hacia el aeropuerto de la Ciudad de México y aquí en el aeropuerto los llevamos a la terminal en donde salga su vuelo En esa terminal además nuestro concierge les acompaña y luego los llevamos a nuestras premiadas salas VIP en donde van a tener experiencias fantásticas Tenemos experiencias de café, experiencias de cerveza artesanal, alimentos a la carta y pues luego un servicio de carrito de golf a la puerta lo cual pues completa el door to door, el puerta a puerta y bueno pues todo esto viene incluido dentro del paquete de Air Concierge Y por esa calidad en servicios, la empresa acaba de ganar el reconocimiento otorgado por la compañía Priority Pass que aglutina 1200 salas VIP y más de 52 mil clientes Entonces hemos sido denominados la mejor sala VIP de Norteamérica que incluye México por supuesto, Estados Unidos y Canadá y muy contentos además de ser la primera sala VIP mexicana en tener esta presea que estamos muy orgullosos porque es una empresa mexicana todos los trabajadores mexicanos y bueno pues ahora con estos premios internacionales demostrar que en México tenemos mujeres y hombres de talla internacional y servicios también de talla internacional necesita haber ustedes convencido Andra vez. Chau. Bye. 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 ¡Gracias!